¿Qué pasa con la primera? Ya se puede que se 2% es decir ¿cérdida para mí? No se puede que sea. ¡Gracias! Gracias, mamá. ¿Nos vemos? ¿Están cerrados? ¿Están cerrados? ¡Farán! ¡Papam, mamá! ¿Están cerrados? ют los días que están en la vida que hicimos, que hicimos el Chakram y reciclal, ¿haves? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.